Nuestro capítulo de hoy, toda mi suerte por unos minutitos contigo. Entonces, Rob, ¿lo qué haces aquí? ¿Qué es lo que me estás tratando de explicar? No sé. Te juro que no sé. No sé ni qué estoy haciendo aquí. Será que no se me quita la mala costumbre de venir a contarte mi vida. Pero tranquila, no te preocupes, Aguilén. Esto no pasa más. Yo me voy. Rómulo. ¿Mi hermana? No, no. Tu hermana no. Es la mía. Yo creo que está ahí completa. Yo creo que no factura. ¿Y ahora qué están haciendo ustedes? Ay, mi amor, mira, mira. Esta es la mínima lista de las personas invitadas a la boda. Bueno, claro, de parte nuestra. Mamá, pero hazme el favor. ¿Qué es esto? Es un buen tío. Ay, me salita mi vida. Son tus seis hermanas, tus tías, tus primas. Acuérdate que somos un mujerero. Está bien, pero, mi amor, nos hemos quedado que esto iba a ser como una fiesta sencillita. O sea, algo íntimo, algo de familia. Imagínate tú qué va a decir Rómulo. Ay, Rómulo, nada, mi amor. Rómulo, nada. Mira, las bodas es cuestión de mujeres. Si no sabré yo, que he organizado seis. A propósito, mañana tenemos cita con la costurera para el traje de novia. Ah, pues, mamá. ¿En qué idioma te lo explico? Rómulo es divorciado. O sea, va a haber una boda, pero es solamente la boda civil. Ay, mi vida. ¿Qué? ¿Hasta cuándo tanto pero? Ay, no. Dime una cosa, mi nene. ¿Por qué estás así, tan apagadita? Mamá, qué flojera. Sí, mira, yo hice lo que tú me dijiste. Efectivamente, le monté la fulana encerrona a Rómulo. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Porque no me pidió matrimonio, no me pidió ni siquiera un favor. Es más, ni siquiera le dio chance de reaccionar al pobre. Ay, mamá, yo no sé. Y lo más raro de todo es que yo... Yo siento a Rómulo como raro. Sí. Yo lo veo siempre triste y... Él está así como... ¿Cómo qué? Como más feliz que antes. Ay, mi amor, pero... Eso es normal. ¿Ves que se quita lo que estás asustado? Mire, usted tranquila. Usted no piensa en nada. Usted se casa y punto. Néstor. Néstor, ¿no es así? Ah, sí, sí. Lo que tú digas, Nelly. Lo que tú digas. Qué dale, qué piña contigo, mamá. Qué fastidio tu empeño de Benito ahí todos los días para el colegio. Pues, chico, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ponte ahí. ¿Qué? ¿Vamos a compartir también el cuaderno? Ay, no seas bruto, Gerson. ¿Qué es el cuaderno, chico? Vamos a compartir el privilegio de aprender. Qué privilegio, mamá. No, tanto calamar para conseguir un picho de titulito de achillero. Sí, chico, pero con un ser bruto, con un picho de titulito de achillero. Uno se siente grande y no tiene que, nadie lo tiene que menospreciar y no puede estar gritándole a la gente, ¿sabes? Sí, pero si tú te la pasas gritando igualito, ¿no? ¿Quién te va a aguantar con un título de achillero? Ah, Gerson, ¿cómo hago yo para que tú entiendas, chico? Es que tú te vas a conformar en la vida con solamente subir las escaleras del barrio, chico. Tú no captas. No, no, no te entra en la cabeza. No, mamá, yo sé, pero... ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Chico, es impresionante. Tú te vas a quedar todo tu día jugando con una pelotita de goma. Mira, si yo tuviera tu edad, yo me comería el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Párate, párate, párate. ¿Cómo estás, profesor? Familia, aquí le traigo una... un regalo. ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Te gustó? Yo sé que te gustó. Estabas ahí, embobado, oyendo la clase historia. ¿Te gustó la clase historia? Te lo vi en la cara. Tres lojitas, así. Ay, sí, ay, sí, porque no me quedé dormido en la clase. No, eso no significa que no me haya gustado. ¡Epa, Gavito! ¡Mi hijo! Te encajitaron a los enanos, ¿no? Venga con papá. No, no, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó, fue chévere estar hablando aquí con la Leisy. Que, por cierto, Morena, me está diciendo la Leisy que él no quiere ser músico de orquesta, nada. Que él lo que quiere ser es vaquebolite y yo lo puedo ayudar. ¿Verdad que sí? ¡Viste, Gavito! ¿Para qué le dices, concha? A la hora se van a sombrillar. Bien bello, Gavito, bien bello. Que el muchacho se me meta en una cancha, claro, esté todo el día ahí. Y entonces, como yo no trabajo, ¿sí? Va a terminar el muchacho malandreado, golpeado, mal juntado, tiroteado, ¿verdad? Está bien bello, pero qué bien bello, Gavito. Venga acá, menor, vamos a subir. Sombrillao. Sombrillao. Mira, Morena, escúchame lo que te voy a decir. El asunto, el asunto no es ese. El asunto es que yo, a ese muchachito, prácticamente lo he criado yo. Para que ahora venga un fulano doctorcito a meter esta musiquita en la cabeza. Bueno, primero que nada, el muchacho no lo has creado tú. ¿Será que tú me ayudaste? Y segundo, ¿qué es eso de estar metiendo aquí al doctorcito y qué, chico? Bueno, mira, mejor te pregunto una cosa. La mujer tuya, la Remedio, sabe que tú estás en esta casa malaconsejando a un muchacho ajeno. Remedio, ya no está. Ella se fue para su llarita agua como tú lo querías. Así que estamos tú y yo solitos. De tal manera que yo te pregunto, ¿qué papelito juega el fulano doctorcito este tuyo en este cuento? Así que la Remedio se fue. Sí. Como tú querías. No, como yo quería. Ese se fue con sus piernas. Yo no la boté. Tú tampoco. Bueno, 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 Morena, ese no es el punto. Ese no es el asunto. El asunto es que a ti te apareció un doctorcito con orquesta y todo. ¿De dónde te salió? Bueno, chico, miren, si yo fuese sabido, pero como tú te tardaste tanto, te tardaste tantísimo tiempo en botarla, entonces resulta que me apareció un doctor. ¿Cómo que te apareció un doctor, Gladys? ¿Cómo es eso? Perdóname, eso no es así. Apareció un doctor, así, como así. No, y tú saliste con él. Yo te oí, tú lo dijiste. Y me extraña, perdóname, me extraña, porque tú estás cansada de decirle a uno que uno no es gente. Ah, este sí, porque es doctor. ¿Tú estás celoso, mi hijo, ahora? No, celoso no. No, celoso no, pero lo que pasa es que yo a ti te he invitado y tú ni siquiera conmigo a la esquina. Ah, pero con esto. ¿Y para dónde te llevo? ¿Te vienes siempre para acá? Sí, sí. Pero nunca con alguien como tú. Gladys, ¿no te va a decir algo? Que siempre le digo a todas las mujeres que salen conmigo, inclusive a mi mamá. Yo soy polígamo militar. ¿Tú sabes lo que es la poligamia? Ay, se apagó la luz. Un apagón, qué mala suerte. No, Gladys, no fue ningún apagón. Es que no me salió con cien. Ay, encima te vas a reír. Bueno, Gabito. Si es que si yo... No, si yo te digo dónde me llevó. Si te digo tan bonito que estuvo ese hombre. Espérate ahí, Gabito. Espérate ahí. Ay, tantas mujeres que he tenido. Tanto dinero ahorrado. ¿Y por qué no me puedo meter a filántropo? Sobre todo si eso sirve para hacer feliz a una mujer tan... tan insólita. ¿Qué, qué, qué? ¿Filántropo tú? Te estás poniendo viejo, chavo. Así te tendrá la mujer esa misteriosa que mira, hasta filántropo lo puso y generoso y todo. No, sí, yo no soy generoso. Un día de esto te voy a sacar la nómina para que veas lo que les pago mensualmente a todos los pedidos. No me vas a dar un borde de quiebre. Pero en serio, en serio. Jamás en la vida había conocido a una mujer tan mujer. Dios mío. Un momentito, un momentito. Que va para la olla. ¿Cómo verás la recaída? No, chico. Pero de todas maneras, estos traguitos no son por mí. Estos traguitos son por... Romulín. ¿Y para cuándo el sacrificio? ¿Ah? Qué sé yo. Para un día de esto de juniembre, cuando la luna está en conjunción con quién sabe qué diablo de planeta, qué sé yo. Tiene ya cara de carnero de... No me digas... Mira, ¿la ves allá de la mente de la astrología? Ay, papá, qué agua es tan fría. Déjame decirte una cosa, que de ahora en adelante no vas a dar ni un solo paso sin consultar la carta astral. Ay, es más, es más, te digo una cosa, te digo una cosa. Me apuesto la quincena que tú antes de que termine el año has vendido esa moto. ¿Casado y con moto? No, no, no. No, peor a uno. Esa tiene cara que va a salir preñada en la primera semana. ¿Qué? ¿Y de morocho? ¿O tripocho? ¿O tripocho? No, por favor, Romulo no está en edad para seguir criando, ¿vale? Tú crees que lo imaginas de tú. Yo como que lo voy a enviar para la India con un amigo mío que hace unos ejercicios, no le digan, es una cosa impresionante. ¿Por qué lindan? No, no, sí, bueno, es que hay que sacarlo de este problemón, ¿vale? Hay que sacarlo de este problemón. ¿Y esto? Ah, después te lo explico. La idea no es, la verdad, la India. Aunque con la mala suerte que tengo no me extraña que termine ensartado con una hindudeza y enredado a la vida. Palazo en el tercero hondo. Oye, cuando tú te casaste con el lejo, no tenías esa cara. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta. No sé, no sé, no me di cuenta. No sé en qué momento se me enredó la vida. No sé, no sé ni cómo pasó ni cuándo pasó. No supe, no me enteré. Que él no sabe. No tiene idea. No tiene idea. Lo ensartaron, lo atraparon, lo engancharon. No sé qué pasó. El hombre se me casa dentro de tres semanas y él no sabe cómo ni por qué. No tiene idea. Ay, pero capaz sí es cierto, lo cual sería mucho peor. Porque si Romulo se está casando sin saber, mira, perdóname, pero se pasó de pusilánime, por decirle algo bonito. No, no, es que todos los hombres son iguales. Se tratan como un coleto. Bueno, y cuando te divorcian los mandas al diablo y se hacen las víctimas. No, y a la media hora andan como un mujerón. Porque así me lo hizo el papá de Ernesto. Todos son igualitos. Todos no. Mi monchito es diferente. ¿Te crees tú? No, me creo no, Matilde. Lo que pasa es que yo sí conozco a mi marido. Ay, ¿qué quedará para mí entonces que me tocó esa desgracia de tipo, de esa estafa? Con decirles que, bueno, hoy fui a echarle gasolina. Me da una pena contárselo, pero bueno. Que a que no adivinan quién era el que estaba de limpia para brisas. ¿Quién? ¿El Doroteo? No. Mentira, nena. Ni siquiera de bomberos. Exactamente, chica. Ni siquiera de bomberos. Mire, yo se lo dije. Le dije ese y un montón de cosas más. Calladito la boca porque tiene que aguantarse. Ay, ese es B. Zayda, chavo. Ese es B. Zayda. Recojan todo. Ah, mire, y todavía no te has casado. Espera que te cases, caballo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. ¡Eh, padre, Doroteo! Permiso, permiso, doctor. Permiso. Eh, papá, ¿tú no eres el millonario de la nena el que pintó en la oficina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Permiso, permiso. Doctor, oye, qué pena. No sabía que estaba aquí reunida. No, 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 adelante. Es que resulta que la, la, usted sabe, la mujer del matrimonio, que me echó tremenda insultada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Que, que, que me echó tremenda insultada. ¿Quién? Ah, pero hablo un poquito más alto, chico. Y, bueno, yo vení a hablar con usted. Sí, 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 sí. Me he dicho un poco la cosa. Sí, sí. Que me siento un poco... Pero ya... ¿Quieres un traguito, compadre? Adelante. Bueno. Méteme. ¿Un poquito? Cortico, cortico. Muy bien. Muchachos, les presento a otra víctima. Pueblo, Fito. Toma. Pasaron con esto contigo, ¿verdad? Pues, hermano, pasa adelante, siéntete en tu casa, bienvenido al club de los corazones destrozados y vaculeados. Destrozados. ¡Gracias! 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 Gracias. Que fastidio con la comparadera y la extrañadera contigo. Bueno, es que contigo todo era tan distinto. Gracias Qué broma, novio Ahora resulta que yo no sé rumbiar si no es contigo Ya no está de ella tan grande, Dios Ay, no, 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 profe Encima de todo eres graciosísimo Sí, sí, es que tú eres Tú eres lo máximo, mi flaco bello Sí, sí, eres comiquísimo No, no, está bien, gracias Miren, tú ves, tipos así hacen rico a los psicoanalistas Con un hermano así Explícame tú cómo uno no va a estar complejado Peor yo, mira, de mi chiste nadie se ríe No, mi amor, mira, tienes que contar el del sapito Por favor, el del sapito, Maracucho, pero eso sí Te paras aquí y lo haces como tu papá, idéntico, anda Ay, no, 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 mira, mira, demasiada escadita No, qué terrible ¿Sabes qué? ¿Por qué no ponemos una musiquita? Ay, sí, sí, yo bailo a la primera pieza No, 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 no Ninguna primera pieza nada, mi amor Porque yo dije antes lo de la música Así que te voy a poner la música Ay, no, 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 y encima de todo baila, profe Ay, no, vamos a bailar ¿Sabes qué? Yo voy a cambiar el trago, en realidad ¿El trago? ¿El trago? ¿Tienes un trago? Blanco, tío Mira, lindo, el trago Déjame el favor Y entonces, hermano, ¿qué te pasa? Encima con esa cara Entonces, ¿qué cara pongo yo? Mira ese poco de cuerpo allá Una más buena que la otra ¿Qué vas a hacer? Es que tú eres un galán Tú eres un, hermano, tú eres un galán con suerte Te felicito, mira Sí, claro, suerte Yo te digo, yo cambiaría toda esa suerte que tú dices por un segundo con mi María Eso es lo que yo haría Y mira, abre el campo que ya bien los trago ¿Yo? Sí, tú, ¿quién más? Aquí tienes, profe Ah, gracias Luis Ah, pero, solo uno A ver, Héctor ¿Y estamos, hermanita? Si te fue, si te quedaba en la casa Ay, déjala tranquila Guayayo, guayayo Guayayo, abogazo Es verdad Mi lady, venga a bailar Mira que guayayo, que no se quita mediante, no sale con nada No, no, por favor, bailar, ¿para qué? Es un pecado mortal Porque la mujer que sí baila, se divierte y le gusta No, hija, por favor, no, ella prefiere sufrir ¿Verdad? Ah, o es que ahora no te gusta el guateque del barrio, mi lady Ah, casi bella ¿Te la tiras de qué ahora? Tienes razón, mi lady María, que fue Este eres tú y este es tu sitio Y los sufrimos que se vayan a bañar Asume tu barranco, mi hijita Es más, gózatelo Ay, vámonos Yo me quito ché y caballos con esto ¡Vámonos! A la actitud Ah, eso, ¿eh? Te veas hasta feliz y todo ¿Qué te dio? Ah, bueno, mi amor, porque esto soy yo Esto soy yo Pero bueno, esto no vale Me légalo, me légalo, así No quiero bailar. Eso. Héctor, fíjate cómo es. Ve acá. Párale este paso, ¿eh? ¿Qué paso? Mira, moca, moca, que yo fui la madrina de este barrio para tratar de ser mucho honro. Más respeto. Pero tú te enseñaron las cosas. Dale, dale. Mi novio es que se muera. No, no que se muera, pues es que se pierde, por favor. ¿Qué va, novia? ¿A quién voy a engañar? Aquí no hay caretas que valgan. Más que lo intento, yo lo que quisiera es estar con ti. Contigo, novia. Pero por tu vida. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¡Epa! Y esa cara de huerfanito del páramo, mira, es una estrategia, ¿no? Para dártelas de interesante y levantártelas más todavía. ¡Luifi! ¡Luifi, mira! ¿Qué te parecen estos? ¿Te gustan? Sí, bello, bello. ¿Y este anillo, profe? Hermoso. Sí, sí, mamá. Yo creo que es un pecado, ¿verdad? Tenemos un mujerero loco detrás de uno y yo como estoy. Es un pecado. Bueno, pecado no, mínimo una estupidez, hermano, y de las graves, ¿oyó? Pero lo mío es María. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no sé, me puedes hacer una transferencia a patrimonio, no sé, mira, tú le dices que eres muy bruto, yo soy muy inteligente y me las endosas toditas a mí, yo estoy feliz. Además, me parece un desperdicio, yo soy un desperdicio, mira para allá. Ah, señora Igle, ¿cómo está? Aquí, escorriadita. ¿Cómo están, hola? ¿Cómo están? ¿Y esa cara, mami? ¿Qué te pasa? Bueno, con notición, pero bueno, ahorita no es momento, mi amor, yo mejor me voy a ir, ¿oíste? porque hoy no estoy dispuesta a ganarme a las tres muchachitas atacando a tu hermano. Estoy muy cansada. Permiso, me voy a ir a acostar. Sigan disfrutando. Chao. Buenas noches, que descanse, señora Igles. Gracias. Me dejó más esperrugido que tetero de orfanato. Perrugido, perrugido. Sí, no, dijo que era un nadie. Uy, uy, soy, peor, peor, me dijo Ñinguita. Ñinguita, como Borucita, como Borucita. Pero bueno, lo que estábamos hablando precisamente, que es que las mujeres no conocen el significado de la palabra misericordia, compasión, chico, piedad, no sé. Sí, es que a lo mejor se siente herida, está herida. Bueno, yo tengo que reconocer que tiene razón, porque la verdad, yo lo que he sido en mi vida es un nadie, ¿eh? Yo, lo que tengo es facilidad para muelear a la gente y modestia aparte tengo mi labia, eso sí, cero talento. Vivo de mi trabajito y eso, pero, y del talento de los demás, pues. Muelero, bueno para nada. Muelero, mucha labia y cero talento. Y vive del trabajo de los demás. No, ¿tú lo que eres un rol, Iberio? Manager, manager. Claro, manager, manager, ¿qué es eso? Sí, manager, el que le consigue trabajo a los artistas, lo que pasa es que estos cuatro locos son músicos. Y hace años cuando tocábamos en serio tuvimos varios, varios managers. Chimbísimos todos, chimbos. bueno, ¿tú te acuerdas de lo del poliedro? Ahí nos sacaron el real parejo. Real parejo. Me disculpa la falta de ignorancia, pero esa es una profesión digna. ¿cómo? Digno. Dignísima. Dignifica. Doctor, discúlpeme este atrevimiento, porque yo venía aquí a hablar otra cosa y no sabía que usted estaba aquí reunido. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos aquí celebrando que el hombre se nos casa. ¿Se va a casa, doctor? Felicitaciones. Usted es un hombre con suerte. Toneladas y toneladas de suerte. Me envidiaría la suerte que tengo. Bueno, buenas tardes, muchachas. Chista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chista. Buenas tardes. Chista. 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 ¿Y ahora, Rómulo? ¿Qué hago yo con este hueco adentro? ¿Será esto lo que todo el mundo me advertía y a mí no me terminaba de pasar? Lo malo no es divorciarse, lo malo es que te olviden. Conchale, chico. Yo sí quería votarte, pero tanto como para que te casaras con otra. tanto así no, Rómulo. Tanto así no. Clem, ¿aceptás un traguito? Bueno, también tengo un hombre para que llores y un par de brazos flaquitos para abrazarte esa tristeza. ¿Sí? Santiago. ¿Qué te pasa, Gle? Cuéntame. Que Rómulo se casa. Es que ahora Rómulo tiene otra esposa. y yo, yo lo que me quedé fue sola. No, no, tú no estás sola. Tú me tienes a mí, ¿sabes? No es mucho, tampoco, pero yo quiero que sepas que tú no estás sola, tú me tienes a mí, ¿eh, Gle? Sí, sí, es mucho, Santiago, y todo gracias mucho. Lástima que ahora lo único que yo quiero es llorar. Llora. Francamente, a mí lo que me provoca es sentarme a llorar. Tranquilo, que no me vas a poner a llorar. Por favor. Yo, yo le preguntaría a usted que es nuestro maestro espiritual. Ah. ¿Qué haría usted, suegro? Perdón que le diga suegro, pero es que yo te voy a decir suegro hasta que me maten toda mi vida. Claro, claro. ¿Qué hace uno con las mujeres? Pero es que esa es la pregunta. Quererlas. Quererlas. Y cuando no, cuando no se dejan, quererlas también. ¿Y si yo fuera el manager de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Ustedes no tienen un grupo? Entonces necesitan un manager. No, nosotros grupos, grupos, no tenemos lo que tenemos es una caimanera porque no tienen un manager. Por eso. ¿Cómo se llama el grupito? Son desafinados. ¿Y a quién se le ocurrió ese nombre? ¿Cómo un grupo de rock se puede llamar así si eso suena a guaracha? Además, ¿quién va a contactar a unos músicos que ya desde el nombre están desafinados? Nadie. Hombre, pero qué contrato. ¿Qué contrato? Si nosotros tocamos, bueno, porque nos gusta para reunirnos. Eso es un hobby. No, 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 ¿cómo es que tu nombre, flaco? ¿Yo? Monchito. Ok, este negocio hay que profesionalizarlo. Es así como es la cosa. Uno no va a tener un grupo para escucharlo uno mismo. Es para que lo escuchen los demás. El problema está en el nombre. Estoy hablando ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Hay que cambiar el nombre. ¿Cómo se llaman los grupos de rock? Tienen el puro nombre de vehículo automotor. Mira, Kabila, los Dar, los Impala, o no. Yo pienso que ese nombre hay que cambiarlo ya, inmediatamente. Perdón, perdón, perdón. Nosotros tocamos música de los Beatles y tal y de los Rolling Stones, pero es por... Error. Eso es tiempo pasado. Ahorita lo que está mandando exactamente es eso que llaman el reggaetón. Sarcillo. Sarpe. Tatuaje. A ti te sale un piercing. No, no, yo no estoy en ese grupo. ¿Tenemos que encargar los instrumentos? No. Tiene trabajo. ¿Tú estás bien así? ¿Tú estás bien así? Menos mal. ¿Ok? Perfecto. Ciudad del infierno, aquí está tu tierno buscando alboroto. Yo voy con mi moto, me como un jojoto con los dientes rotos y con los... Eso es musa. Y el perreo. Y el perreo. Y el perreo. Ajá. Eso es lo que está mandando. ¿O no? Sí, está bien, está bien. Hermano, déjame decirle algo. Doroteo. La verdad, no cantas nada, pero hay que admitir que como compensación, gracias a Dios, baila peor. Y opinas. Definitivamente tienes madera de manager. Es de... ¡La pegaste, Doroteo! Doroteo, manager y sus muchachos. La vida es un autobús, nadie ha visto nunca el chofer, pero todo el mundo sabe que se de qué va a escoger, quién sube y quién se baja. Mira, Lacey, ¿dónde están las notas tuyas, chico, y la boleta? Que tengo tiempo que no las veo. No, 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 todavía no, no. ¿No las he entregado? No. Ay, Dios mío. Mira, ayú, concha, me bañaste café, eso traje real. Mira, mijo, ¿tú crees que uno se hace bachiller porque siendo un genio uno lo único que necesita es abrir el librito de vez en cuando? Sí, vale, sí, gladi, sí, sí, sí. Dame un trapito ahí. Y mira, mira, las vacunas, ¿cuándo son las vacunas del Júger? Ay, perro, señora Glau, usted amaneció con las pilas bien puestas, ¿no? No. Bueno, mi amor, porque cuando uno trabaja y tiene que mantener un gentío, lo menos que uno puede tener en la vida es pilas. La que te apaga ahí está esa, de Lady. Mija, esa cara, flojera. Bueno, la flojera también se vale, mi amor, así que hoy, mira, tú te vas a ir a vender periódicos, porque sí, sí, vas a vender periódicos, sí, señor. De Lady se va conmigo para la empresa, cállate. De Lady se va conmigo para la empresa. ¿Qué empresa? ¿De qué estás hablando tú? Mi amor, a la empresa de ingeniería para que vayas conmigo para que veas cómo tú te vas a sentir dentro de cinco años. Vamos, vamos. Eso, hermanita. ¿En serio? Cállate. Sí, en serio, anda, ponete bien bonita, vamos, vamos. No, 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 Luis Fernando, no insistas, no me da la gana de ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. No me da la gana de verle la cara de novia feliz a la imbécil de Betsaidita y no me da la gana de ver a tu papá y no me da la gana de que me vean el bendito anillo que no me sale con cara de burlita. Ya va, ya va, un momento, entonces tú te vas a quedar aquí rumiando el despecho, ¿ah? O sea, es más, le voy a dar el gusto a Betsaida que no te atreviste a ir a trabajar. Porque esa es la que, ¿no? Bueno, ¿a mí qué me importa lo que piense la mujercita esa? No me importa. ¿Y si voy contigo? Fíjate que hace bastante tiempo que quería hablar con Marco Aurelio para, no sé, a ver si de repente me lanzo un tirito, qué sé yo, no sé, ¿tú crees que me juega, no sé, busco un trabajito para Pelandini y asociado? Eso es trampa, Luis Fernando, eso es trampa. Eso es trampa porque tú sabes que no te puedo decir que no, hijo. Entonces, vamos, ponte bella, vamos, arréglate, ponte hermosa, que si a ti no te importa lo que piensas Bessaya, pues a mí sí, así que te salió regaño, vamos. No vestirse, eso es, asumir la moral, vamos, vamos. A ver. Que no se te ocurra volverte a aparecer, tengo paciencia contigo, patán, sinvergüenza, te lo juro que me te echo el carro encima. Se me da, mira, que... no puede ser, será que lo maté. Mira, mira, por favor, despiértete. Dios mío, ahora sí es verdad la peor de la presa. Tranquila, María Antonia, dicho malo no se muere. ¿Te das cuenta? Pero esto sí es el colmo, ¿y ahora qué? Bueno, tranquila, ahorrate los insultos, ahorrate los insultos. Yo solamente vine a decirte una cosa, es verdad, tienes razón, yo soy nada, no soy nadie, pero eso va a cambiar, yo voy a ser alguien, por ti. apuéstale al amor. Claro, quizá no te la esperabas. Bueno, pero es que, tú te, tú te volviste loco, demente o qué? Loco por ti, tú lo sabes, y por ti voy a dejar de ser nadie, voy a ser alguien y grande y digno de mí. ¿A ti quién te ha dicho que hagas nada de qué, por nadie? Yo no te he pedido que hagas nada por mí, es más, lo único que quiero que hagas es irte, por favor. Es que aunque tú no quieras yo te voy a reconquistar. Tranquila, no te quito más tiempo, te lo juro, por ti voy a cambiar, por ti, te lo juro. Dios mío, pero por qué, porque, pero, ¿qué clase de loco me he venido a meter yo? Dios mío. Dice que por mí va a cambiar, que va a ser alguien. Bueno, ¿cuándo te van a decir una cosa así, nena? La verdad es que nunca, ¿no? Ay, si suena hasta bonito, ¿no? Ay, Dios mío, ¿será que yo estoy tan loca como él? de chiripita vine, mi amor, porque mira, si no vas tú, que eres mi profe, tú sabes que yo no camino ni muerta, nena, mi caminar me parecía aburridísimo. No, chica, ánimo, que eso es buenísimo. Aburrida estoy yo con el asunto de hacer el divorcio. ¿Cómo va eso, cuéntame? Bueno, mira, yo le pedí los papeles a tu loco y el que no entrármelos para acá. Pero para acá, Rosita, tú te volviste loca, chica, la que se volvió loca eres tú, definitivamente. ¿Cómo se te ocurre decirle que tengo los papeles para acá? Si tú sabes muy bien que yo a ese tipo no lo quiero ni ver. Y muchísimo menos ahora, porque es que tú no sabes la última. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Hay una nueva, cuéntamela. Sí, pero es que verdaderamente, chica, ese hombre me tiene hasta aquí. Ahora resulta que se aparece una de que y que vine para que sepas o vine a que, a que sepas que voy a ser alguien por ti. ¿Qué te parece? Ay, qué bello. Bueno, yo sé que tú y que lo odias y todo eso, chica, pero un hombre que te diga que quiere ser alguien por ti, mira, eso es conmovedor, eso no pasa todos los días, nena. No me digas que no te conmovió nadita, nadita, un poquito así, así, así. Hazme el favor, Rosita. Vamos a acomodarnos para irnos, a caminar y ahora no van a ser dos kilómetros, sino cinco por Tadenecia. ¿Viste? Voy a buscar los lentes y vámonos ya. Ay, qué partida. ¡No te aprecio! ¡Ay, auxilio! Pasa, mi amor, pasa, pasa. Bueno, mamá, pero esto es una empresa, una, una, ¿sí? Y tú ahorita me puedes computar aquí allá afuera. ¿Viste? Así que tú haces la oficina tuya cuando tú te me gradúes de ingeniera. Quizás hasta más fina que esta. No, más fina que esta, no, chica, imagínate. Mire, en serio, ¿de quién es esta oficina? Bueno, esta oficina, esta oficina de mi amigo, el doctor Marco Aurelio. ¡Ah, caracho! Tu amigo, el doctor Marco Aurelio. No, no, en serio, en serio, vámonos, porque no voy a sacar el jefe y... si llega el jefe, hoy te lo presento, doctor Marco Aurelio, que está más bueno. ¿Qué? Ay, doctor, fuese sabido que iba a entrar así. Te pierdo un tremendo piropo. Y eso, ni muerto. ¿Cómo estás, Gladys? Pues conocerte, ¿verdad? Que soy tu papá, habla,